Con tipo de Leonor Cueto y forillo de las artesanos. Está completamente controlada, lo que pasa es que la gente se ahoga en un papel fumado. Por lo que están diciendo que el petróleo está a 50 dólares el barril, porque yo compro barro lluelo, a 60 me viene a salir. Ahora están diciendo que la venta de coches ha caído tela desde el mes de abril. Pues yo fui el domingo a la venta, Andrés, y estaba de coches ahí. Que no, que no, que no, pa' ti la perra gorda. Que no hay crisis, que crisis va a ver. Si yo vi el percaya, me asapatero y le dije, ¡Seluy! Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. ¡Ah! Con la crisis tan grande que yo he pasado, que en el año 40, una Navidad, como en mi casa teníamos hambre y no había un centavo, me iba comiendo a mi hermana, que estaba entonces la edad del pavo. Gris. Mi padre era de cero, pero no tenía una peta, me acuerdo que hasta una vez le cortaron la luz de la furboleta. Gris. Y mi madre, desesperada, le dijo a mi tía Enriqueta, dame algo pa' ir tirando, dame algo pa' ir tirando, y ella pa' ir tirando le dio a mi madre una escopeta. Y esta es la verdad, y ya está, y la más. Y por mucho que ponga el diario, duerme en casa a mí. Y por mucho que diga la radio, duerme en casa a mí. Y aunque diga los teles diarios, duerme en casa a mí. Y aunque puse rumores en el visitario, duerme en casa a mí. Duerme en casa a mí. Duerme en casa a mí. No debía engañar yo a ti. La presentación de los enterados, extraordinaria presentación. Con este hombre que lleva ya pa' 30 años saliendo. Empezó como comparsista, ¿eh? La gente critica mucho la belleza de Teófila Martínez. Y pa' mí es una mujer de cine. Yo como entiendo una mirita de mujeres con estilo, porque me he llevado 30 años parando en el Holiday. El mundo del gusto un poco más refinado. Por eso cuando puso a las criticonas, rajando de su persona. No, porque si tiene mucha nariz, porque si tiene poca cantidad de pelo. Poca cantidad de pelo. Me había callado. Y estoy orgulloso de una alcaldesa con un empaque y una belleza que podía haber sido mi España. La juvenil con su pelo rubio sin una cara. Va deslumbrando con su perfume y su ropa cara. Con su sesapis y su glamour. Ella está siempre muy activa. Igual está en el Congreso, que está en una asociación. O el campo fútbol. Quiera que no todo ese ajetreo le beneficie al cuerpo. Y por eso tiene esa vitalidad. Y esos dos mullos. Yo la veo y hago así. Pum, pum, pum. El intento de animar. Pum, pum, pum. Va a poder verle de cerca toda su infraestructura. Yo siempre lesión izquierda, pero cuando hay elecciones, con ella se me va el toco. Yo veo la raíta de su hunda. Y ahí mismo le meto el voto. ¡Qué bueno! Bueno, bueno, bueno. De pie. Empieza a perderse la gente de pie. Esa voz está metida en el tipo. Está metida en el tipo. A ver si eres el tipo. ¡Vámonos! ¡El chombito del carnaval! La gente opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese. Y solo dice gilipolleces. Yo no contiendo una amiguita de esta fiesta porque me he llevado 30 años llevándola a mi hermana revista pa' que recortara papelillo para cabalgar. Se está perdiendo la esencia. Por eso cuando os gusta lo toco esto que van por ahí descendo. No, porque si la música de no sé quién es muy bonita de no sé quién es muy bonita porque si tiene pellizco que tiene pellizco un pellizco que daba ya aquí en los huevos. ya solo escriben que por hacer cuatro garabando ya se le puede llamar poeta. Antiguamente sí que habíamos aquí poeta que íbamos todos a inspirarnos a la cadeta. No sé qué había de gente allí. A mí venía Paco Alba me enseñaba la letra le decía esto no esto es bonito. Paco entró un día en mi casa tenía el pujero puesto y el pico ron chuchuchuchuchuchu y sacó el vaporcito no sé lo que es el compa pum 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 desde chico lo aprendí pum 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 lo tocaba en mi puerta porque no llenaba el timbre aquí de toda la vía se ha cantado paso doble pa' que vive el coliseo aquí no deberían permitirse paso doble de caso de miedo de sombrero bueno 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 está en pie desde el gallinero el patio de butacas y el público de pie regalándole a la chilegota del celu ahora mismo la palabra campeone como gran teatro falla campeone campeone vamos a escuchar los coplés mi chiquilla valesa mi chiquilla valesa mi chiquilla valesa es muy moderna esa niña de un día que me va a matar ahora está con un tío que es un venda que yo nada más que verlo lo he calado ya que nota dice que es cirujano plástico y todo un rollo cirujano va a ser tú si vino a casa y tuve yo que partirle el pollo le iba a ser a la niña el pecho le iba a ser unos muslos firmes le iba a ser el labio de arriba y el hijo de la gran puta lo que le ha hecho una barriga cuando estoy en la barra de un bar y me pongo hacia atrás nadie me conoce ni saber pero si me quito del medio a la hora de parar todo el mundo me dice José no sabe nada y va yo el otro día por canaleja por la cena del muelle o me suena bien y me encuentro un borracho echa la rea que me coge y me dice para parar para mí le dije no vea pichala que está armando tu puplecito no vea que descontrol con tanta obra para allá y para acá hasta tocar y frito hoy yo mismo esta mañana me he caído en una sala y me he partido con la oreja yo te lo juro Manuel cago en los muertos en el cambio mi oto menos la rea cuando estoy en la barra y te pongo a charlar nadie me conoce ni saber pero si me quito del medio a la hora de parar todo el mundo me dice que se lo sabe los dos cumples de los enterados el segundo de ellos haciendo referencia al mítico cumple de los borrachos la chelicota que ganó en 1992 llamada originalmente que a buen seguro tendrán algo preparado hasta el canejo claro por si hay una pregunta en el aire por si alguien tiene duda por ahí si ves que no te aclara si ves la cosa rara pa' eso precisamente estoy yo a ti yo te puedo enseñar como se asunta a mi que o el truco pa' que el pulpo se quede tierno yo no voy a haber hecho tanta cosa por ponerte un ejemplo yo hizo al mundo esa idea yo no hubiera hecho un gol el otro día coche se me estropeó lo llevé al taller le dije al chaval yo sé de qué pero quiero que tú me lo digas pa' ver si lo dices bien y me dice esto va a ser del pistón que no sale por los entras del cobrinete del cilindro de detrás del cipollas y hace masa si lo toca y le dije yo me la he quitado de la boca yo tengo un amigo mío que se cuida mucho que está siempre en el gimnasio lo come toda la plancha no come nada de grasa se cuida de las muchachos sin embargo el otro día yo no sé por qué sería y se llama tu mundo el ritmo lo vi comiendo su paquete de patatas escondido en una esquina y le dije te cojí la papa frita engorda porque tiene hidrato la papa hay que comer la guisa 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 la otra tarde me lloré del tirón pensé esto es viento al sur había mucha humedad molía bajaba esto es viento al sur yo no sé de predicciones de isobara de anticiclones solo sé que yo hago ahí pin, 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 pin esto es viento al sur cuando llega la declaración de hacienda todo el mundo va buscando pa' que alguien se la haga la gente desde luego que difícil si lo viento yo no voy a ningún lado yo me la hago yo si esto es muy fácil si esto no tiene nada te voy a decir cómo se hace pa' que tú mismo lo hagas tú tienes que coger todos los ingresos laborales los ingresos por urgencia no los meta que no vale le subas el IVAN de la cosa deducible del IRFP de la base imposible de la factura nada tú le metes la icoteca que son los que desengraba que no de qué no darme caso a mí come por favor chicas sondeo y si no te devuelve o le metes los bobeles el otro día yo pasé por una obra y vi un arbañí poniendo un socalín le dije tú lo estás haciendo muy difícil esto se hace más sencillo no hace falta poner tanto cemento no, no, no no vaya a poner reportes por el centro no, no, no y me dice si no lo estoy haciendo bien o agállate y me echa una manita no, no, no todo el mundo recuerda cómo cantaba camarón cómo usaba su garganta cómo rompía su voz mi trabajito me botó aún mantengo en la memoria el recuerdo de aquel día que le di una guitarra a un talpato de Lucía una mano aquí en el palo y ahora con los deditos mira dónde está el chavalito de Lucía en la humanidad lo he dicho vente de parmero conmigo y yo le dije Lola escucha lo que te digo que yo toco las palmas con el ombligo 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Gracias!